El director técnico de la Comisión Nacional del Agua, Hugo Parra Tabla, informó que el huracán Raymond se fortaleció a categoría 3 durante las primeras horas de este lunes, mientras se acercaba a la costa del Pacífico Mexicano, el cual mantendrá vientos de hasta 260 kilómetros por hora, ocasionando lluvias en algunas regiones del estado. El huracán Raymond ahorita está al sur-suroeste de Acapulco Guerrero, es categoría 3 de Zafir Simpsons, ya es un huracán muy fuerte, tiene rachas de viento de 265 kilómetros por hora y se espera que se localice a la una de la tarde ya cerca de Siguatanejo, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Esto y la interacción del Frente Frío Número 7, que está semistacionario, está provocando gran afluencia de humedad hacia el interior de Oaxaca, entonces esperamos lluvias de fuertes, muy fuertes a intensas, sobre todo en la costa, en la zona de la Sierra Sur, Istmo de Tehuantepec y Cuenca de Palpaloapan. Finalmente señaló que en las próximas horas entrará el aire marítimo tropical que provocará intensas corrientes de aire y fuertes oleajes en la costera, por lo que exhortó a tomar las medidas de precaución y estar atentos a los llamados que emita Protección Civil en las próximas horas. Es importante que las personas estén atentas a los boletines que emita la comisión, así como a las recomendaciones de Protección Civil. De igual forma, para las embarcaciones deben extremar precauciones por oleaje alto en las costas.